Hola, ¿qué hay? Espero que hayáis pasado una buena semana, yo sigo en busca de Lucas y nada, y entre tanto pues ya conocéis este pino, es un pino Thunberghi, que le hicimos el trasplante de esta primavera y lo que vamos a hacerle ahora es aclararle un poquito, hacerle un poquito en la limpieza de agujas. ¿Por qué se la voy a hacer? Aparte porque le hace falta, por supuesto, ha respondido muy bien el árbol al trasplante y bueno, tampoco es que le vaya a meter mucha mano y nada, pues voy a aliarme con ello y ya está. Tiene las agujas, bueno tiene muchas cosillas, voy a empezar por aquí, tiene ya muchas secas, vale, se lo voy quitando con mucho cuidado y hacerle un poquito limpieza, pues la verdad es que está muy poblado, tiene mucho, veis por aquí, con mucho cuidado. Y nada, sigo en busca de Lucas, complicado la verdad, hace ya 4 o 5 días que ya no sabemos nada de él, lo hemos ido localizando, gracias a la gente, la última vez lo localizamos y estaba con una paloma, no sé si, no, en el último vídeo yo creo que todavía no lo sabíamos, estaba con una paloma, creo, no sé si lo comenté o no, no puedo. Desde entonces de luego no sabemos nada. Y nada, pues, pasándolo mal, pero bueno, no podemos hacer tampoco otra cosa. Voy a quitar estas agujas que salen para abajo, estas de aquí. Bueno, pues como veis el pino ha respondido bastante bien al trasplante que lo hicimos, por eso voy a hacer un pequeño aclarado, tampoco le voy a meter mucha mano, le digo la verdad. Y... Bueno, si es que no veo nada. No veo nada. No sé si meterle tijera. A ver, ahora vamos a entrar por aquí. Entre más también la luz y el sol, ¿no? Por aquí dentro, despejándolo un poquito. Que sí que es verdad que tiene aquí esta yemita muy tierna. Y de paso, pues, si vemos alguna yema que no nos va a valer, pues, también se lo vamos a quitar. Uf. A ver. Vale, por aquí lo quitamos. Vamos. Tiene yemitas muy tiernas, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. Por aquí arriba, así que tiene ya más secas y ya más, ya más gorditas. Bueno, vamos a quitarle por aquí un poquito. O sea, ha respondido bastante bien al trasplante, el penillo este. Es un Thunbergi, pues ya no lo he dicho. Capino negro. Vamos a quitarle por aquí. A ver si le voy a dar una vuelta para ver si podéis ir viendo algo. Para esto también, para árboles tan pequeños, si podéis, esta se la voy a dejar ahí. Bueno, esta también se la voy a dejar. Y por aquí, voy a quitarle un poquito. Va a ser un trabajo, ya os digo, muy light. Creo. Porque tampoco le quiero dar, aunque ha respondido muy bien al trasplante, tampoco le quiero dar mucha gana. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, por aquí tiene una de las arcículas, esta que tiene por aquí secas, quitarles, quitarlas, para hacer un arrealo, un gallín. Respecto a los trasplantes que hice, esta primavera, bueno, pues os puedo decir, que el botoneaster murió. Lo tengo claro, lo tengo claro, que es debido al trasplante que le hice, leí muchísima caña. Cerrado en mí, la verdad. Porque no soy de darle mucha caña, pero leí mucha caña de raíces y me pasé. Me pasé y el árbol, pues, empezó a brotar, pero empezó a brotar bien y de pronto se fue para abajo. Yo, vamos, estoy 100% seguro que fue por el trasplante que le hice, leí demasiada caña y ya está. No hay más. Es raro en mí, lo digo la verdad, pero, al darles tanta caña, pero... Pero sucedió así. Y las cosas, pues, hay que reconocerlas. Cuando haces algo mal, haces algo mal. Lo que pasa es que, bueno, pues en este caso, pues fue... Se fue la vida de un ser vivo. Que son seres vivos. A ver, aquí, que tiene. Vamos a pintarle más por aquí. Ya sabes. Y ya os digo, vamos a aclararlo un poquito. Vale. Vamos por aquí. Vamos a quitarle el otro día. Es que no me acuerdo cómo se llama. Tengo que contestar el comentario ese. Y por el correo lo que pasa es que... El poco tiempo que tengo... La verdad es que... Cuando... Entro en YouTube más que nada es a subir vídeo y ya contesto todo lo que tengo. Pero bueno, como mandan un correo, pues, contesté, ¿no? O sea, no contesté, pero vi lo que... Que me decía en el anterior vídeo... Porque quitaba prácticamente todas las acículas al pino pionero. Vale, y... Y me decía que sí, claro. Que si volvían... Que si agitaran las acículas... El pino... Brotaba otra vez. Bueno, pues... Vamos a ver. Se trata de un pino joven. Entonces... No le quité todas, todas, todas las agujas. Aunque sí es verdad que le quité la gran parte. Le dejé unas poquitas... Bueno, se me ha dado algo en el torno a esto. Le dejé unas poquitas por ramas, pero muy pocas. Vale, y pequeñitas. Yo... Particularmente, bajo mi experiencia... Eh... Yo llevo trabajando todos estos pinos que los compré... Eh... Ya os dije, os comenté, en un vivero. Eh... Llevo trabajando así. Y me sigue brotando. Porque son árboles jóvenes. Vale, otra cosa es... Que hablemos de árboles ya más... Eh... Ya de más años. Eh... Pero los árboles jóvenes no hay ningún problema. Por lo menos en mi caso, a mí no me están dando ningún problema. Me están brotando. Bien. Vosotros lo estáis viendo. En los vídeos que he hecho de los pinos. Eh... Os hablo desde mi experiencia. Que creo que debe ser la misma para todos en ese caso. Están brotando esto en medio de la rama. Por ahora no le voy a quitar brotes. Creo que va a haber brotes que no van a... Valer para el diseño. Eh... Pero... Pero bueno, por ahora no se le voy a quitar. Estas acículas de aquí atrás sí se las voy a quitar todas. Porque aquí atrás... No me interesa ya ningún brote. Por si acaso... Este es un pinotus bergui. También te puedo brotar sin acículas. Vale. Pero... Yo con los piñoneros la experiencia lo tengo. Y... Por ahora me va bien. Luego las agujas... Las agujas que salen para abajo las quito. Casi todas. También. Ya os digo... Tratándose de pinos jóvenes... No hay problema de que... De que... Vuelvan a brotar. Está claro... Si dejas acículas... Va a ser mejor. Eh... Pero... Van a seguir brotando. Os lo digo... Yo es que lo hago para alambrarlo mejor. Aunque no lo alambre en ese caso. Porque tenía yemas... Super... Pequeñitas. Que ya simplemente quitándole acículas. Ya me caigo unas cuantas. Y preferir no alambrarlo por eso. Porque lo puedes rozar, darle vueltas al alambre. Lo puedes rozar alguna. Puedes darle. Y se te puede ir más... Más las... Alguna yema más. Te puedes cargar. Entonces me cargué cinco o seis. Y no quiero... Prefería no hacerlo. Entonces prefiero que... Cuando esas yemas estén un poquito más maduras. Cojo. Y lo alambre. ¿Vale? Por eso no lo alambre. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a quitarle. Vamos a despejarle un poco por aquí. Lo que está pegado aquí. Este... Este pino... Si veis... No sé si lo veis bien. Tiene la aguja... Tiene la aguja... Por la... Por la parte de aquí. La tiene seca por la punta. Y es simplemente porque... Cuando lo compré. Le recorté las agujas. Porque no se veía nada. Estaba todo... Toda la masa así. Y... No se veía nada. Entonces lo que hice fue recortarle... Eh... Las agujas. ¿Vale? Para ir viendo un poco al árbol. Y dejarle que... Que... Que la luz pasara por aquí. ¿No? Pues... Era un poco el aire. ¿No? Porque no... No entraba por ningún sitio. ¿No? Entonces por eso... Siempre que cortéis esas las arcículas de un pino. Se van a poner así. ¿Eh? Por la punta... Eh... Seca. Pero no pasa nada. Normal. ¿Vale? Yo algunas veces lo hago... Eh... Vamos... Eh... Los pinos... Estos jovencitos. Esto si lo he hecho. Yo me compro algún pino de vivero. Porque viene normalmente con las... Viene súper... Eh... Colasado. Hasta arriba. De... De... Que no se ve nada por dentro. Es que no saben ni lo que tienen. ¿No? Entonces... Si que lo hago. ¿Vale? Pero no pasa absolutamente nada. Vamos a ver. Eh... Lo normal es que no se... Se tenga que hacer eso. ¿Vale? Pero también os digo... Eh... No son pinos que vayan a ir... A ninguna exposición. ¿Vale? Porque... Tampoco... Si lo tenemos que hacer... Porque nos viene bien... Para... Estas cosillas que os he comentado... Pues lo hacemos y punto. Que no pasa absolutamente nada. Nada. Que no se debe de hacer. Vale. Pero... Prefiero hacerlo. Ver bien el árbol. Eh... Y que le pase la luz. Y que esté bien ahí de lado el árbol. O sea... Sencillamente. Yo pues lo prefiero. Vale. Bueno. Pues... Ahora ya se ve un poquito más. Lo que es el árbol. Por aquí. No es que le haya quitado mucho. Porque ya os digo. No le quiero quitar mucho por el tema de que está de esta primavera trasplantado. Y... Tampoco quiero hacerlo. Ya para el año que viene. Si se hará ya bien. Dejándole por aquí. Se hará bien el mensume. Eh... Dejándole por aquí. Dos pares. Eh... Dos o tres pares de acículas. Y como vayamos bajando. Pues ir dejándole más. Ahora mismo. No le voy a tocar. Aunque ha respondido. Ya lo veis muy bien. Entre el plantio. Pero... No me quiero pasar. A ver. Mira. Por aquí. En la silla. Tengo por aquí más acículas. Que no me van a valer para nada. Porque si. Brota de aquí. Pues como que. No me vale. Con mucho cuidado. Vale. A ver. Esto todo tiene. Vale. Aquí. Otra aguja. Vale. Junta poquito. Le vamos a ir quitando. Luego ya. El año que viene. Pues ya la vemos. Bien. Una selección. De. 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 Yemas. Y lo trabajaremos bien. La verdad es que es un árbol bonito. A mi me gusta. Eh. La verdad es que. Me gustan más ya. Estos árboles así. Peñitos. Que los más grandes. Y. Y. Las próximas adquisiciones que haga. Cuando las haga. Pues van a ser. Tipo. Tipo. Así. Vale. Me gustan. Me gustan bastante. Tengo un olivito. También. Muy pequeñito. Un acebuche. Es un olivo. Es un acebuche. Y. Y. La verdad es que me va. Me gusta bastante. Y. Como veis. El pinillo. Pues. Muy majo. Me queda todavía. Pero. Pero. Ahora hay que dejarle. Tranquilo. Ya hasta el año que viene. Ya no le voy a hacer ningún trabajo. Eh. Lo voy a dejar así. Y. 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 Nada más. Es lo único que. Que lo voy a hacer. Y nada. Pues. Seguiremos. Con la búsqueda. De. De Lucas. A ver. Si vamos con él. Si está con una paloma. Pues. La verdad es que. Me alegro mucho. Porque las palomas. Se saben buscar la vida. Están acostumbradas a eso. Y Lucas. Pues. Se buscará la vida. Con ella. Por lo menos. Que esté. Vivo el animal. Y. Nada más. Si os ha gustado el vídeo. Le dais a like. Si. No os ha gustado. Pues le dais a me gusta. O a de like. Y. Si os apetece suscribiros. Pues. Bienvenidos. Sois. A este humilde canal. Hasta el próximo vídeo. Chao.